Sanidad quiere que el diseño de las cajetillas de tabaco deje de ser un reclamo para su consumo. Por ello, plantea el empaquetado genérico de las mismas. Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad en un desayuno informativo. Su primera intervención tras la aprobación del nuevo Plan Integral para la Prevención y el Control del Tabaquismo. Va a comenzar el periodo de consulta pública de la reforma del Real Decreto que va a introducir, entre otras cosas, el empaquetado genérico del tabaco. Se trata de una medida que ya se está aplicando actualmente en muchos países como Australia, Francia, Noruega y Dinamarca y que está dando unos efectos evidentes. La evidencia de la que disponimos nos dice que es una medida que es efectiva y que ayuda a que el propio empaquetado no funcione como un reclamo publicitario en sí mismo. El plan fue aprobado tras un interterritorial no exento de tensión. Y es que en las horas previas solo cuatro comunidades habían manifestado su apoyo. Ese día instituciones como el Consejo General de Enfermería lamentaron el que motivos políticos obstaculizaran la aprobación de un plan con claros beneficios para la salud. Un paso en la lucha contra el tabaquismo que no se daba desde hace 14 años. Este plan contra el tabaquismo que ha nacido con el consenso inequívoco de la sociedad civil, de las comunidades autónomas de todos los colores y del gobierno de España. Durante el encuentro la ministra se refirió también a otros temas como la delicada situación en que se encuentra actualmente la atención primaria o la lucha contra la obesidad infantil. Un problema que aseguró afecta sobre todo a los sectores más desfavorecidos. Preguntada también por la medida lanzada por el gobierno francés de penalizar con cinco euros a quienes no acudan a consulta, Mónica García se mostró en contra y abogó por la concienciación. Un tipo de medidas de cobrar a los pacientes cuando hayan urgencias, cobrar a los pacientes cuando no vayan a consulta, no pondría el foco ahí la verdad. Bueno, yo creo que tenemos que hacer efectivamente más pedagogía, facilitar también las maneras. Tenemos una Secretaría General de Digitalización de la Salud que estamos trabajando intensamente para que la tecnología nos ayude a citar, a descitar, a anular, a acudir, a tener otro modelo también de acceso a nuestra sanidad pública.